El matrimonio Urdangarin de Borbón se ha ido al país vasco francés antes de que lleguen sus hijos procedentes de Mallorca. Mallorca ha sido un lugar especial para la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, no obstante fueron duques de Palma. Ahora es para ellos un mal recuerdo y ya no van. Primero porque no quieren, y después porque ni los reyes ni los mallorquines desean verles por allí. Para sus cuatro hijos es distinto, ya que no tienen culpa de nada y la reina Sofía anhela que sigan pasando parte del verano en Marivent para que se reencuentren con sus primos. Y así ocurre año tras año. Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin llegaron a Mallorca en la última semana de julio, y han pasado en la isla alrededor de dos semanas en las que han practicado deporte, han salido a navegar, han ido de cena con todos los Borbón y Grecia, y lo que es más importante, se han reencontrado, al menos públicamente, con sus primas Leonor y Sofía. Mientras tanto, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin se fueron de Ginebra rumbo a un destino desconocido, que ha resultado ser muy conocido. La pareja se ha trasladado a Vidart, donde cada verano Claire Elievaert, madre del exjugador de balonmano, alquila un apartamento para reunir allí a sus hijos y nietos. La revista Love muestra unas imágenes correspondientes a las vacaciones de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en esta localidad del país vasco francés, donde han disfrutado de la playa junto a los parientes del cuñado del rey de España. Pronto se les unirán Juan, Pablo, Miguel e Irene, que cambiarán el bochornoso calor balear por el fresco Vidart. No van. Primero porque no quieren, y después porque ni los reyes ni los mallorquines desean verles por allí. Para sus cuatro hijos es distinto, ya que no tienen culpa de nada y la reina Sofía anhela que sigan pasando parte del verano en Marivent para que se reencuentren con sus primos. La pareja se ha trasladado a Vidart, donde cada verano Claire Elievaert, madre del exjugador de balonmano, alquila un apartamento para reunir allí a sus hijos y nietos. La revista Love muestra unas imágenes o dos los Borbón y Grecia, y lo que es más importante, se han reencontrado, al menos públicamente, con sus primas Leonor y Sofía. Mientras tanto, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin se fueron de Ginebra rumbo a un destino desconocido, que a resultado, el matrimonio Urdangarin de Borbón se ha ido al país vasco francés antes de que lleguen sus hijos procedentes de Mallorca. Mallorca ha sido un lugar especial para la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, no obstante fueron duques de Palma. Ahora es para ellos un mal recuerdo y llamos. Y así ocurre año tras año. Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin llegaron a Mallorca en la última semana de julio, y han pasado en la isla alrededor de dos semanas en las que han practicado deporte, han salido a navegar, han ido de cena con todos.